Hola a todos, hoy vamos a hablar de la poesía renacentista española, de las innovaciones formales, de sus temas y de los principales poetas españoles del siglo XVI. El renacimiento coincidió con el inicio de la edad moderna. Esta época se caracteriza por la mejora en la producción agrícola que provocó un crecimiento demográfico y en el plano político la monarquía medieval dio paso a la autoritaria. El cambio cultural se basó en intentar recuperar los ideales de la antigüedad clásica y del arte grecolatino. El renacimiento nació en Italia y en su nacimiento tuvo un papel fundamental el humanismo, movimiento intelectual caracterizado por el antropocentrismo, el hombre pasa a ser el centro del universo. La admiración por el mundo clásico, por sus valores filosóficos y estéticos y por el espíritu crítico que propició una renovación de las ciencias. La difusión de la cultura fue impulsada por la invención de la imprenta en 1440. Formalmente la poesía renacentista atrae a la literatura hispánica numerosas innovaciones métricas y recupera sus géneros poéticos clásicos. El poeta renacentista español Juan Boscan cuenta en una carta que el humanista y embajador veneciano Andrea Navallero lo convenció de que adoptara los metros y temas italianos. Boscan animó a su vez a Garcilaso de la Vega que se convertiría en el principal exponente de este tipo de poesía en España. El verso más empleado es el endecasílabo con el que se alterna a menudo el heptasílabo. Las estrofas más habituales son la lira, los terceros encadenados, la silva y la octava real. Entre todos ellos destaca el soneto, poema estrófico popularizado por Petrarca y perfeccionado por Garcilaso de la Vega. Además se recuperan subgéneros de la tradición clásica grecolatina como las églogas, las sodas, las epístolas, las elegías y las sátiras. Los temas de la lírica renacentista también se ven renovados por la influencia de la poesía italiana. El amor es el tema principal de la poesía de la época. Su concepción se basa en la filosofía neoplatónica que lo percibe como un sentimiento espiritual que sirve al amante para perfeccionarse moralmente. Al amor y a la belleza suelen ir asociados tópicos como el carpe diem, aprovecha el día, el coligue virgo rosas, coge virgen las rosas y la descripción poelae o descripción de la belleza de una joven. La belleza femenina responde a un prototipo ideal reflejo de la belleza divina. El canon renacentista es una mujer rubia de ojos claros con una mirada que hiere y una piel blanca y sonrosada. Los elementos de la naturaleza aparecen siguiendo la tradición de la poesía clásica. Es decir, como locus amoenus, lugar agradable idílico para la pasión amorosa o beatus ile, añoranza de la vida en soledad reflexiva y contemplativa en contacto con la naturaleza. Los motivos mitológicos clásicos sirven para presentar ejemplos de amores desdichados como los de Orfeo y Eurídice o Gavne y Apolo. Además aparecen con frecuencia seres y dioses mitológicos. Carcilaso de la Vega representa el modelo de caballero renacentista, pues aúna el cultivo de las letras y el desempeño de las armas. Es, pues, un paradigma de noble cortesano. En él fue esencial la influencia de Petrarca y otros poetas italianos, sobre todo en métrica e imágenes. Por su educación humanística, sus lecturas incorpora la influencia de la lírica castellana y de la tradición poética clásica. Aquí van a aparecer los temas fundamentales de la lírica garcilasiana. El amor se centra en la figura de la dama portuguesa de la reina, Isabel Freire, casada con otro hombre y que falleció joven. El sentimiento de Garcilaso, también casado, no pasó de una experiencia espiritual y poética. A ella dedica versos tan hermosos como Por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Su hermosura es un reflejo de la belleza ideal, cuya contemplación permite el perfeccionamiento moral del amador. En el renacimiento, el enamoramiento comienza en la mirada, después alude al cabello claro, la piel blanca y el cuello eniesto. Parejas como Apolo y Daphne, Venus y Adonis, Orfeo y Eurídice son exponentes de amores fracasados o no correspondidos. En pantalla se encuentra la metamorfosis de Daphne en Laurel para no ser agredida por Apolo. La naturaleza es testigo de las historias de amor. Ejemplo de su bella presencia en los poemas es este fragmento de la Tercera Égloga. Todo ello contado con claridad, naturalidad, musicalidad, armonía, elegancia y equilibrio, rasgos propios de la lírica renacentista. Y expresado mediante sonetos, liras y octavas reales. Carcilaso compuso cinco canciones, dos elegías y una epístola. Pero lo más bello de toda su producción son sus cuarenta sonetos y sus tres églogas, en especial la Tercera. Fray Luis de León fue un gran estudioso de la Biblia y lector de los clásicos. Aspiraba a convertir el castellano en el vehículo de la cultura humanística. El tema fundamental de su creación lírica es el anhelo de una vida retirada en contacto con la naturaleza. Dos tópicos aparecen vinculados a él. El Beatusille, dichoso aquel, y el áurea, mediocritas, dorada, medianía. Otros temas de la poesía de Fray Luis son el elogio de la música y la crítica de las tres pasiones combatidas por los estoicos. Normalmente emplea el subgénero poético clásico de la oda, que es un canto de tono elevado sobre temas diversos. Habitualmente sus odas están compuestas en liras. Emplea como modelo del castellano el lenguaje de Garcilaso. Otros rasgos de su estilo son el gusto por la sinonimia y las repeticiones, el empleo de cultismos, coloquialismo y arcaísmos, el uso de hiperbatos, paralelismos y anáforas. Su abundante labor intelectual y creadora dio origen tanto a traducciones de obras clásicas como a su obra poética original representada mayoritariamente, como hemos dicho, por odas de estilo horaciano. La más conocida es la oda la vida retirada en la que encuentra en la naturaleza el secreto de la sabiduría. San Juan de la Cruz compone poesía mística, que presa una experiencia personal de acercamiento a Dios y fusión de su alma con él. Este proceso se desarrolla a través de tres fases, vía purgativa, liberación del pecado por la penitencia, vía iluminativa, Dios ilumina el alma del poeta y vía unitiva, unión entre el alma y Dios, estado de éxtasis. En la obra poética de San Juan, además de la biblia, sobre todo del cantar de los cantares, se aprecia la influencia de la literatura religiosa medieval y renacentista. El tema principal de su breve obra poética es la comunicación de la experiencia mística. San Juan utiliza sus poemas La Lira, de gran arraigo en la literatura amorosa petranquista de la época. Su expresión, además, se carga de símbolos y alegorías. Y el lenguaje se define por su sencillez y musicalidad. Su obra lírica se limita a los títulos que hay en pantalla. Estos poemas tienen una explicación o comentario doctrinal del autor. Noche oscura del alma refleja las vías del proceso espiritual místico. En las dos primeras liras, vía purgativa, vía iluminativa, en las liras de CD cuarta y unitiva, en las cuatro finales. En definitiva, la poesía española experimentó una renovación fundamental en el siglo XVI, época del renacimiento español, determinada por la influencia de la literatura italiana, especialmente de Francesco Petrarca. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!